A pesar de que México es uno de los países con menor cantidad de gases de efecto invernadero, es uno de los que podrían resultar más afectados por el cambio climático. Así lo señaló Juan José Guerra But, secretario de Medio Ambiente. México, lo hemos señalado, es un país que genera pocas emisiones de gases de efecto invernadero. Ocupamos el lugar treceavo, apenas el 1.3%, 37% de las emisiones. La prioridad de México como país es la seguridad de la población ante los efectos del calentamiento global, agregó Eduardo Sánchez Hernández, vocero del Gobierno de la República. La prioridad es proteger a la población de los fenómenos naturales vinculados al cambio climático y garantizar la sustentabilidad ambiental, económica y social de las comunidades en todo el territorio nacional. Los efectos del cambio climático se están acentuando en todo el planeta. El cambio climático está afectando a todos los países por igual, países ricos, países pobres y países pequeños, países grandes. ¿Pero qué es el cambio climático y cuáles son sus efectos? ¿Por qué se está calentando el planeta? ¿Cuál es el efecto que tiene sobre la atmósfera el exceso de gases de efecto invernadero que impiden la refracción de la luz infrarroja y que al aumentar la densidad hace que la cantidad de climas, la temperatura se incremente? Antonio Jiménez Ugalde, Noticias TBC.